¡No, señor! ¡No, que no ve lo que hay debajo de su cabardina! ¡No! Muy buenas, cabezas pensantes. Bienvenidos. Hoy voy a probar un juego que me he encontrado. Es como el rollo retro de los de scroller, de arcade, de estos de ir parante zurrando a todo el que aparece. Vamos, el rollo de los 80, 90, pero ha salido hace poco. Supone que tiene buena física, buenas mecánicas, tal, buenos gráficos. Quinta bastante bien, es... bueno, ya lo veis, tengo un pelo un poco de kinky que parece que te vaya a venir a pedirte un par de euros, pero bueno, vamos a cambiar de tontería. Combo aéreo super chungo. Un poco tiene genes de Goku, este pavo. Va a ir por el aire. ¡Chun, chun, chun! ¡Sí! Pongo una moto. ¡Ey, una bícica buena! Bueno, tengo otro en tu armilla. Bueno. Están curtiendo, en verdad. Es más difícil de lo que parece. Bueno, en serio, ya. Madre mía, no se las están viendo venir. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! Están tramando algo, claramente, es un trapicheo de malo de videojuego. Una furgoneta siniestra. Lo normal. ¡Vamos! ¡Vamos a darle pa'l pelo! ¡Si pudiera ser! ¡Ahí os tengo donde quería! ¡Hijo de puta! ¡Osh! 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 ¡Y dame una Coca-Cola ahí! ¡Pa, pa, 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 pa! Ya los tengo dominados. Esto ya... Esto ya va como no sea. ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Ya, ya! ¡Ay, ay, ay! ¿Esto qué es? Esto es un bujarrilla, hombre. ¡Ay, el bujarrilla! ¡No, hombre! Esto es un... ¡Ay, ay, ay! ¡La madre que lo parió! ¡Me mata a besos! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Bueno, lo siento mucho, tío, pero... ¿Qué? ¿Dónde te ha quedado? ¿Cómo anda? Me veo, hijo de puta. Bueno, vamos. Aplicárselo a la mujer y ya. Muy graciosos los diseños tan empáticos. Ojo, viene algo que me mata. Venga. Voy a esperar a que te tos y me los junto a todos a la vez. A ver si pudiera ser. Esto consiste, esto es pastoreo. Juntas. Ojo, 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 ojo. Ahora, ahora, los tengo donde quería. Casi. Ahora sí. Madre mía, tío. Esta mierda no me dejan vivir. Me pago en la puta. Te tengo, te tengo, te tengo. Te tengo. Joder. Si me de engancharlo es difícil. Los cabrones no paran de... Tengo que meter un combo o algo. Es que no hay manera. Creo que soy bastante malo, la verdad. ¡Ey! Como el que tira. ¡Va, vele para arriba! ¡Va, ve, 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 ve! A ver. Estos cabrones... Joder, tío. Por lo menos que dan poca vida, porque si no... A lo más por culo. Ahora... Ahora te levantas otra vez. Madre... Los temazacos, ¿eh? Bueno, estamos aquí con mi colega, el chubasquero. Que quiere, pues, vender los drogas. Claramente no voy ni a traducir, porque... No quiere vender drogas, ¿eh? Está claro, pero no es gente sana. Pues lo curtimos a dos tías, como todos los demás. Está estirando el cabrón. Uy, 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 parece... El típico que parece mosquita muerta y luego se revienta. ¡Vos tampoco! ¡Me lo estoy explicando un poco, amigo! ¡Venga, chubasquero! ¡Hasta la próxima! Bueno. Uy, 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 hemos llegado aquí al boss. Este... Me tiene... Claro, un poco de... Me gusta leer un niño, ¿no? ¡No, señor! ¡No, que no ve lo que hay debajo de su cabardina! ¡No! 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 ¡Uf! ¡Predad mío! ¡Predad! ¡Predad! Pervertido, hijo de puta. Vamos a morir. ¡No! Estoy jodido, estoy jodido, estoy jodido, no Estoy totalmente muerto Me han sacado siete dientes Así que bueno, lo vamos a dejar por aquí Y nada, pues me ha gustado, me ha gustado la verdad Por cierto, no os lo he dicho, se llama I am the hero Yo soy el herbe Así que nada, si os ha gustado, pues podéis suscribiros Compartidlo con vuestros amigos, darle a like O le podéis poner mi nombre a vuestro primogénito Que también es un bonito gesto ¡Venga!